Música Bienvenidos una vez más a Yuki Vlogs Soy Ganty, bueno después de una semana que tengo mucho, mucho, mucho trabajo Y está bastante muerto Volvemos con los vlogs, recordaros que la semana que viene El viernes volaré hasta Londres Y empezaremos el torneo El sábado, así que a estas horas No importa más que veáis el vídeo partiendo del sábado A estas horas estaré eliminado, la semana que viene seguramente Hay pocas esperanzas con mi deck Sí que se ha hecho famosete, ha ganado varios torneos En Latinoamérica Una versión bastante más cara que lo que yo llevo Yo he hecho modificaciones al deck Más o menos estoy contento con él Hizo unas pruebas en Dueling Book, que es una página Que se suele jugar como si fuese El juego normal, los tendrías que decir los turnos Hablar, etcétera, etcétera, etcétera Hizo un 8-3, con un 8-3 nos quedamos fuera del ICS Pero sería un resultado brutalísimo Hay que hacer un 9-2 Y con eso pasaríamos al segundo día Y lo otro es que vamos a abrir la caja de duelo Bueno, devastador del duelo Aquí, esta caja ya sabéis que trae las cartas Que por aquí todas Y la única diferencia es que trae cuatro Que está aquí Cuatro fiducientes que son aleatorios Espero que me toque el de las lolis No que me toquen feuchos Pero bueno Entonces el resto es igual Y lo otro es la caja Es básicamente que es para guardar las cartas Lo cual no está mal Para tenerlo en casa al menos Para llevarlo con vosotros La caja está chula Tiene aquí dibujetes de por aquí De todas las lolis Lolis por todos los lados Hay lolis por todos los lados O sea, la caja es perfecta Si de verdad estas tonterías Y bueno El temita También ha salido Porque ya lo he visto Todo Ha salido también La banlist No sorprende mucho Lo que han Bueno, me sorprende porque han variado poco A lo que yo me esperaba Sí que se han quedado A War Dragon, a Garpein Es un poco Lo han hecho para Los Dragon Link Que todavía deberían de venir A partir de enero Me parece una hostia preventiva En NoCG Si estaba más o menos pegado fuerte Y me parece una hostia Un poco preventiva Se han quedado también A Nightmare Mermaid Esto lleva diciendo yo Que seguro Seguro era carne de paneo Ya estaba ni a NoCG Ahora van a manear aquí Y si eres jugador de Orkut No tienes que tener miedo Porque El que hayan limitado A Mermaid Mermaid En Itmars O sea, a pesadillas A nivel de enero Y esas cosas Lo único que va a hacer Es que no sea tan bueno El deck con cualquier mierda Que le metiese Si os acordáis En el vídeo os he dicho Que la ventaja de SD Que es que pudiese la mierda Que funcionaba Pues es una baraja de póker Ahora lo que han hecho Es que si juegas Cyber Dragon Sea un poco más difícil Que hagan los combos Si juegas Luna Light Es más difícil Que se hagan los combos Y juegas Orkut puros De la suda Porque el deck Va a seguir funcionando De la misma manera Con lo cual Esta carta era necesario De manearla más que nada Porque ya era abusivo Lo de meter cualquier cosa Con Orkut Pero al menos Ahora lo que han hecho Es armilarlo Y el resto de cartas Bueno Han metido por aquí También a las EG Estre Que le han pegado Un guantazo También es menor De lo que me esperaba Y han puesto el ancla A uno Antes de estar atrás Ahora está uno No hay problema tampoco Si eres jugador de GSD Que no te preocupes Lo vas a poder jugar Con otras cosas Hay gente que lo está Crieta De meter dos miras místicas Y el deck Por lo que yo he probado Y lo que he jugado contra él Sigue estando igual Igual de fuerte Un poquito menos Porque está claro Que tener tres anclas Era mucho mayor ventaja Que tener una Pero el deck Sigue funcionando igual Con lo cual Si sabes jugarlo Si lo tienes El deck va a seguir Dando bastante caña Y bueno El resto de cartas Tampoco es así Mucho decir Lo han liberado Algunas y demás Pero estos serían Básicamente Lo mayores Sí que Superrejuvenación O cosas así Un Shadow Costume También lo han Lo han sacado Que estaba limitado De más a uno Entonces Pero bueno Destiny Heroes Malicious Lo han sacado Entonces bueno Más o menos está bien Pero no es la maldice Que más o menos yo esperaba Yo he esperado mucho más daño He esperado guantazos O sea salamandras Que les fuese Lleva a ser más fuerte Las Hegeistra Que pensaba Que las iban a matar Y no las han matado Así que entiendo Que a partir de enero Va a ser cuando Cambie realmente El formato fuerte Y el Y el estilo de juego Y de todo Creo que va a ser Más o menos ahí Cuando va a ir La muerte Recordad que en teoría Enferiado A marzo Así empezará La nueva serie Cuando empiece Seguramente saldrá A lo mejor La Master Rule 5 Puede haber un nuevo Tipo de invocación Y puede que a partir de ahí Empiece a cambiar El meta Radicalmente Lo que sería Los próximos 2 o 3 años ¿Con lo cual? A lo mejor Me han tocado Porque con lo que se viene Los de que estos Van a quedar desfasados Ellos solos Y ahora vamos a pasar A abrir la cajita La voy a enseñar Y vamos a por ello Y bueno Vamos a pasar A abrir la caja De Duel Devastador Lo dicho Esta caja Si sois nuevos Es una caja Excelentísima Es una caja De putísima madre Si lleváis más tiempo Y tenéis todo Pues seguramente La caja sea Una basura tremenda Vamos a ver Si puedo abrirlo Con la mano Desde aquí Haciendo así Abrimos para allá Abrimos para acá Aquí estamos Esto no puede fallar Porque esto Solo podría una vez La caja cuesta 35 euros Básicamente Y bueno Como veis La abrimos así Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Y como podéis ver Viene totalmente Vacío Esto viene así Vamos a subir un poquito Si puedo ¿Veis? Viene totalmente vacío ¿Por qué? Porque la idea Básicamente Es de que sea eso Una caja Vamos a abrir Creo que me ha venido El que quería Que es el Asblosom Que se abre por aquí Mira, mira, mira Que preciosidad Que me ha venido El Asblosom Vale, estas son Las cartas Que digo que viene A la Toria Así que va a ser La primera que va a abrir Bueno, quería la del Asblosom Me ha llegado Así que perfecto Luego le pondré Para cubrirlo Y para además Ya sé cuáles son Las otras cuatro Que me han venido Vale, aquí tenemos La primera Que es Asblosom La siguiente Que es la Me ha venido La monjita Pues también está muy chula Me ha venido Madre mía Pegasus Que feo que es O sea, ha venido Pegasus con sus lolis Esto es una cumbia de lolis Lo que me ha venido aquí Una cumbia de lolis Vale, pues tenemos La monja Que me parece Que la carta Sí, está genial Esta carta no la tenía Con lo cual Tener una Me viene de puta madre Esta es la otra La Reaper No me acordaba el nombre Y esta es Mira, la que mona Las Blosom Y bueno Y me ha venido Pegasus ¿Por qué ha venido Pegasus? Así que Estos son Los fields A ver si los puedo Poner por aquí Así Bueno, que a lo mejor Con la cámara Vale, vamos a ponerlo Hasta aquí Bien, bien Y ahora vamos a abrir Para enseñaros Que bueno Esto ya es fijo Lo que vamos a sacar ahora Esto ya es fijo Te voy a conseguir Simplemente Abrirlo a la primera Y no te voy a ver Media hora Pero bueno Así relleno el vídeo Es como los grandes Youtubers llegan a 10 minutos Haciendo el mono Uy, que se ha movido esto Y dote para allá Ahí Creo que son 50 y pico Cartas 56 Así las cartas que vienen Va a salir Hay una cosa buena Porque viene Ciclón cósmico Que al final Me lo metré En el side deck Que me meteré La tercera Por si acaso Vale Y bueno Deciros que de las lolis Que van a venir Estas que están por aquí A ver si se cuadra Perfecto Estas tienen un diseño Nuevo A como era el anterior De acuerdo Voy Mira, voy a aprovechar Ah mira Las tengo aquí Por ejemplo Vamos a coger mi deck Para que veáis Algunas cartas Como se diferencian El diseño nuevo A las que eran antiguos Y ya lleváis tiempo jugando Las vais a conocer Si no, pues no Está claro Entonces por ejemplo Mirad el diseño Para ver Esta es la Sobre la antigua Y esta es La nueva El nuevo diseño Que han sacado Yo tengo que decir Que me gusta más esta Que esta de aquí No sé La postulia Me parece más fea Pero bueno Pero básicamente Así sería la diferencia Por ejemplo De estas dos Y No voy a sacar todas Pero al menos Para que veáis también Lo que digo Por ejemplo Aquí tenemos A ver Vamos a enseñar por aquí Esta es la praga Que he dicho Que es el Field Center De esta tenía dos Vale Aquí tenéis Ash Blossom Y aquí tenéis Los dos diseños De acuerdo Tanto el antiguo Como el nuevo Ahí está Aparte Es Esta es en normal Y esta es en ultra rara Pero bueno Vale Es que también está bastante Vale Esta seguramente Si que me la pondré En el deck Aquí tenemos A Bella Fantasma Esta sí que tengo De ellas Esta carta salió Hace poco Hace unos meses De esta no tenía ninguna Que es la hermana Y esta es la carta nueva Que ha salido ahora Con esto Que es Las flores rojas Del bajo raíz De acuerdo Y ahora bueno Aquí tenemos A Catastor Brionac Orumetafis El dragón de la rosa Que si jugáis a Duelis Lo habréis visto El dragón veloz A la transparente El dragón Chispa Así que voy a ponerlo Para que se vea bien Ahí está Otros dragones rojos De archidemonios Que os dije Que había un montón Trísula Este que lo veréis también Si sois jugadores De Duel Links Bueno Morador de Larísimo Que se usa bastante Los muestro nivel 4 Esta carta ahora Por ejemplo Con Salamandra Se juega Muchísimo Yo la llevaba en mi deck Antes de que se pudiese Tampoco así No tan 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 como ahora Pero sí Esta carta me va a ayudar bastante Tenemos el número 101 El caster cañano mosquetero Dragón tornado Y acabamos con esto Vamos a pasar a los links Aquí está el tomador Del underlock La Este que es el sable gaia De conectar Que tengo un montón Esta es la carta Que solo estaba en Japón De acuerdo Esta carta es nueva Hay otra más Que no me acuerdo cuál es Pero bueno Este es el extendido Que es la carta nueva Esta carta es muy usada También la gente la quita mucho El dragón bomba topo lógico Necesita dos monstruos de efecto Y Esta entrará seguramente En mi deck De acuerdo Porque tengo cartas Que no me lembra mucho Necesita dos o más monstruos de efecto Si otro monstruo Se invoca de manera especial En la zona que apunte Un monstruo de enlace Mientras este monstruo Está en el campo Destruye todos los monstruos En las zonas de monstruos principales Y además Por el resto de turno Tus demás monstruos No pueden atacar Después del cálculo de daños Esta carta atacó a un monstruo adversario Inflinge El daño a todo por sí Igual al ataque original De ese monstruo Por lo cual Está bastante bien Y seguramente entre mi Estradec Por así decirlo Este Sariuja Es otra carta Que es muy buena Se usa bastante Y Esta es una de las que yo os decía Que seguramente iban a limitar Y ha sido que no Pero yo estaba segurísimo De que esta carta Se la cargaban Pero al final No han querido hacerlo Y bueno Es una carta bastante buena Vamos a pasar con los monstruos Normales Cuervo Ocultador De efectos El blocador De entradas Den coseca Esta carta no está mal Porque bueno Ningún jugador puede colocar Mágenes trampas Que estén colocadas En el campo Está bastante bien Aquí tenemos al inspector Surfista Esta se estaba usando Por ejemplo Si no me equivoco Aquí no puedo equivocar Con los orcus Aquí tenemos a lancea Que no tengo ninguna A mí esta carta No me viene bien Pero sí para otros Que bueno Esta carta si la descartamos De la mano No se pueden banear cartas Es una de las cartas Que la gente cuando juega Otra mide Que la primera Se la suele poner Las tres copias Porque directamente Me niega Directamente el que yo pueda jugar Aquí tenemos el Demonio de la humanidad Demonio de la majestad El otro dinosaurio Que este se ve De al des Porque lo voy a cambiar Por el otro Porque este es en modo Ultra raro Super molón Y Gamaciel El caijo de tortugas Esta carta también Se juega bastante Y ya veremos Si no la beto del extra Pero bueno Aquí tenemos control De la mente Esta es una de las cartas Que más se juega O sea que la gente Que está ahí en tres Y la estoy viendo Muchísimo deck En High Striker La estoy viendo Salamandras La estoy viendo Casi en cualquier deck Y puede que también Entre en el mío Tenemos el cañón Está súper bien Polimerización Libro de Eclipse Cementerio Ciclón del combo Como digo Va a entrar Porque esta de la versión Es ultra Y me mola más Igual que Mi super polimerización Esta va a entrar aquí El llamado a la tumba También Por lo mismo Así que Vamos a ir con las Trampitas Que tenemos Terreno Tifón Textos Barrera dimensional Viento perdido Tormenta Decreto real Fragancia entre hechizos Esta carta que va a entrar Esta ya la tenía Bueno esta la tengo Versión Prismática Con lo cual Me mola más mi versión Prismática Golpe solemne Y reinicio rojo Reinicio rojo La que tengo La versión Trismática Esta Es esta Así que Bueno Pues esto es lo que trae La cajita Ya digo Mola bastante Las cartas Pues están Bastante chulas Aparte Esto Como dices Un sitio Para guardar las cartas Que las acabo tirado Este ahí Y vamos a cambiar La cámara Para terminar El vídeo Y bueno Ya para terminar Simplemente Esta semana Vais a tener más vídeo Voy a prepararme Supongo que hasta el miércoles El jueves directamente Me voy a Benidorm De Benidorm Me iré a coger el avión Y Tengo que prepararme Así que espero que me desayáis suerte Dejar en los comentarios Lo que queráis Y que queréis que suba Estos días Y nada más Que suerte a todos Y simplemente Pues eso Pues que subís el canal A subir las cositas El vlog Y supongo que a lo largo De la siguiente semana Tendréis el vídeo Porque espero grabar Bastante Voy a grabar el evento Voy a grabar Si puedo grabar gente jugando Y demás No la partida así Pero si la gente Ahí puede estar jugando Las cosas que hay luego Pues Londres Y la Comic Con Si puedo también No sé Así que nada chicos Ya sabéis que se les mola Estas cosas Comentar Suscribiros Pasadlo con los amigos Y nos vemos De la próxima Ya os veo